Deja que hables Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vaya Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj Que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron Como lo hicieron mis dedos Como lo hicieron mis dedos Que sea lo que deba ser Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame No volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Deja que hablo Deja que hoy te cuente Como quema que te cuente Como quema que te vayas Entre las aguas Recuérdame Que el reloj que nos controla Que no nos deja ser Recuérdame Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas y te vayas donde vas Ya sé que ya no voy a perecer Cuánto me amas, dime Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como el fiel Si, para de los pies Besa ese reloj que nos controla Que no nos deja ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte Si pudieras revivirme Prométeme Prométeme Buscarme Como una vez Dijiste Pero por qué te Casi yo me pierdo Mi cuerpo entero Y no volveré Y nunca Recuérdame Recuérdame Cuando a ella decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se ha fundido con su piel Su mundo gira en todo lo que tú no piensas volver Deja que hable, deja que hoy te cuente Como quema que te vayas, entre lágrimas me duele Déjame verte con una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir conmigo Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perderte Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en todo lo que tú no piensas volver Donde te matas, donde piensas irte Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Oh sí, no lo sé Cuanto le amas, dímelo, besa como beso Dime que aún no te ha tocado como hicieron mis teos Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir conmigo Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perderte Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Deja que hable, deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas, entre lágrimas me duele Déjame verte, déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Paralelos pieza ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Donde te marchas, donde piensas irte Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas, besa como beso Dime que aún no te ha tocado como hicieron mis dedos Y parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Deja que hable, deja que hoy te cuente Como quema que te vayas, entre lágrimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que miras Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste irme Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Besa como besó Dime que aún no te ha tocado como hicieron mis dedos Sí, parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste irme Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste Pero por qué te vas, si yo me pierdo mi cuerpo entero en llamar Recuérdame, ahora que ya decidiste irme Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Deja que hable Deja que hoy te cuente, como quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, 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 ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Donde te marchas Donde piensas irte Donde piensas irte Vayas donde vayas Dime 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 que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Si, parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver Deja que hable, deja que hoy te junte Como quema que te vayas entre las aguas me duele Déjame verte con una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no volveré a seguirte ¿Cuánto me amas? Dime, besa como beso 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 Reír con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder, recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira un tono en ti y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte nada. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez que fuiste, pero por ti, casi yo me pierdo, mi cuerpo entero. Reír con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder, recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió. Se fundió con su piel, su mundo gira un tono en ti y tú no piensas volver. Deja que hable, deja que hoy te cuente, como quema que te vayas, entre lágrimas me dueles. Déjame verte, como una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Parale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que debas ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Cuánto le amas, besa como besos.